Hola argentinos, nuevamente estamos acá para dar algunas ideas respecto a lo que podría ser verse abajo o arriba en el mundo y como en distintas situaciones y pensamientos y sentimientos uno puede manifestarse de una forma u de otra, como el ver algo diferente nos plantea un pensamiento distinto y por lo tanto acciones también diferentes entonces si estamos como estamos, como un país con un montón de recursos, gente maravillosa con todo para realmente ser exitosos, ¿por qué no lo somos? y bueno, una de las razones puede ser por eso, por estar abajo siempre y no cambiar nuestros defectos en función a una visión de arriba, de estar arriba, de mayor autoestima, de mayor confianza sin tanto miedo a que los que están arriba nos presionen o nos condicionen bueno, esta es un poco la idea de estas charlas yo sé que estamos viviendo un momento muy difícil por la crisis del coronavirus hay que pasarla, es algo que obviamente no dejamos de lado eso somos conscientes, pero es verdad que tenemos mucho tiempo entonces aquí es mejor que yo poder hacer estas charlas de forma tranquila, sin presiones sin dejar de hacer cosas que por ahí son de mayor responsabilidad, inmediatas hacerlo ahora en ese momento si alguien lo ve o no lo ve es totalmente aleatorio no es lo importante, lo importante es que yo pueda satisfacer mi necesidad de poder transmitir algo que creo que es bueno para nosotros argentinos sobre todo y para toda la humanidad también como ya venimos hablando de distintas charlas, ¿no? por ejemplo tuvimos el tema de la creatividad, la historia en Argentina sobre todo, la solidaridad, libertad, poderes y ahora toca un tema que es muy interesante y que por ahí no mucho se habla o se habla de una forma que también no se entiende bien el concepto de cuál es el tema que es enfrentamiento, el enfrentarse los seres humanos se enfrentan desde que son seres humanos en realidad los animales se enfrentan también pero cuando el hombre empezó a desarrollarse como ser humano y empezó a inventar, a desarrollar cosas que los animales no vacían se fue separando de los animales no dejó de enfrentarse y no tiene por qué dejar de enfrentarse porque es algo natural en los humanos es imposible no enfrentarse con alguien en la vida social que uno tiene, uno no vive solo vive enfrente a alguien siempre estamos enfrentando algo, ¿no? siempre el que está enfrente mío me propone algo y yo de alguna forma propongo otra cosa y tengo que enfrentarme el tema no es tanto el enfrentamiento así que es un poco lo que nosotros recibimos a veces en nuestra educación estando abajo como que enfrentar es algo que tenemos que evitar nos enseña un poco que los enfrentamientos las luchas, las peleas no es un buen camino hay que tratar de evitarlo podemos ser, no enfrentar no nos enfrentemos pero eso es una mentira porque nadie puede dejar de enfrentarse el tema es cómo nos enfrentamos de qué manera nos enfrentamos y ahí está el punto que es maravilloso como la humanidad fue desarrollando formas para poder enfrentarse de una manera más normal, humana bondadosa sin tanto derramiento de sangre de alguna forma y creo que estamos apuntando y debemos apuntar a eso ¿no? a que haya enfrentamientos aceptar los enfrentamientos pero que no sea necesario la agresión o la fuerza mayor entonces la propuesta que hacemos con el mapa donde el sur está arriba y el norte está abajo es un acto de enfrentamiento estamos enfrentando una costumbre en el cual se terminó una convención que en los mapas deben ser así el norte arriba y el sur abajo es una convención que es una convención arbitraria tomada por una costumbre en función de una así comodidad ya que estamos así sigamos así pero no necesariamente debe ser lo mejor para la humanidad tal vez haya otra forma para que ese mapa se muestre ¿por qué? porque el mapa no solamente es para ubicarnos donde estamos en el mundo sino para también sugestionarnos en qué posición estamos qué sentimientos tenemos estando arriba o abajo hay una influencia consciente inconsciente de eso no hay ninguna duda lamentablemente no somos muy nobles en ese sentido nos cuesta mucho aceptar las ideas de los demás nos cuesta mucho ver a alguien diferente por ejemplo si yo me pongo esta remera así digamos que es normal paso desapercibido pero si yo de pronto digo me levanto y me pongo sin darme cuenta la remera así alguien va a decir pero este es un cancherito ¿por qué lleva la remera así? en el fondo es la misma remera yo soy la misma persona y simplemente lo que hice es que me olvidé de ponerla como lo ponen los demás entonces estoy enfrentando de una manera tal vez inconsciente al otro y el otro lo puede tomar como algo malo entonces qué lástima perder la oportunidad de poder enfrentarse y si alguien me ve así me dice ¿qué pasó? te olvidaste de ponértelo no me gusta así no me importa a mí no me importa llevarlo así o no me da lo mismo entonces si hay un diálogo por lo menos creo que el chusmerío que puede haber en una sociedad puede ser mucho más grave que el hecho de que alguien le diga al otro mirá ¿sabes qué? me parece que lo estás haciendo vos con tu señora está mal en vez de chusmer algo y mirá se fue con tal y eso creo que es peor enfrentar de esa manera evitar el enfrentamiento por miedo tal vez a decírselo al otro entonces el tema es ese enfrentar no es malo tenemos que aprender a enfrentar cómo enfrentar para que realmente no se resume bien porque si no aprendemos a enfrentarnos estamos dejando el espacio a personas que aprovechan esa incapacidad nuestra para lograr enfrentarse y aprovechan para meterse y asumir el rol de defendernos cuando en el fondo lo que quiere es sacar provecho de alguna manera para que nosotros después le demos una retribución ¿no? entonces se da que en la práctica los gobernantes muchas veces toman el rol de que yo te voy a defender porque vos sos incapaz y yo te doy argumentos para que vos te sientas incapaz no te doy herramientas así que vos no te defiendas yo me encargo de defenderte ¿qué hace ese gobernante? se aprovecha y después usa manipula a la gente para lograr fines o políticos o personales de corrupción entonces entiende lo importante que es saber enfrentarse y no tener miedo y capacitarse para tomar el rol de poder yo defenderme porque puedo enfrentar a cualquiera bien es un tema la verdad que muy bueno porque cuesta hablarlo y cuesta hablarlo de este punto de vista ¿no? generalmente lo hablamos desde abajo la gente no se mete típicamente si se saque no te metas no te metas en esto porque te vas a a perjudicar no denuncies algo al intendente porque la sociedad te va a cerrar todas las puertas no pines así porque no esto no se habla me parece que la libertad de expresión es fundamental en el hecho de poder generar generar un poco el debate ¿no? en el próximo video vamos a ver la paz el tema de la paz fíjense venimos de enfrentamiento y ahora la paz ¿qué pasa cuando uno se enfrenta? hay un conflicto puede ser armado o no nosotros tenemos experiencia del conflicto que hubo en la década del 70 y también el conflicto con las malvinas ¿cómo resolvemos ese problema ese enfrentamiento? fue inevitable posiblemente porque históricamente fue inevitable se dio así pero una vez que pasa y sucede y termina ¿cómo nos desarrollamos después? ¿cómo nos involucramos? eso sería un tema muy importante porque puede ser visto de una forma diferente estando bajo que estando arriba y nosotros lamentablemente estando bajo creo que no nos estamos como reconciliando muy bien después de un enfrentamiento ¿no? no somos buenos perdedores o somos ganadores que abusan de ese poder ¿no? bueno eso es todo por hoy y espero que le haya sido agradable sé que no soy la persona indicada para dar charlas no soy pero imagínense de lo que era hacer esto para mí es un logro increíble y se lo debo fundamentalmente a esta idea de haber trabajado hace 10 años viendo Argentina arriba entonces si yo logré cambiar no hablaba nada antes y ahora puedo llegar a hablar 20-30 minutos seguidos casi sin errarle es por esto entonces si yo lo logro imagínense las personas capaces viéndose arriba lo que podemos hacer 44 millones de personas con esta imagen que sea todo para bien muchas gracias y que pasen bien la cuarentena que termine pronto pronto vamos a ver vamos a ver